Pedraza Pepe Pedraza Pepe Dime Elvira Esto que lo voy a contar Es algo bien sorpresivo ¿Sabe? Un gato mató a un asaltante No, perdóname, eso es imposible ¡Así es! ¡Así que lo mató! ¡Así que lo mató! Mi vecino estaba en su casa y llegó un asaltante y mi vecino sacó el gato del carro de cambiar la goma y sacó, can, can, can le dio en la cabeza se la vio morido en el picho un sarco de changrave Yo sigo tratando de ser parte de ustedes pero ustedes goma acepta ¡Oh, Dios mío! ¡Mir Pippi! Ni tan gringo, créeme, ni tan gringo Pepe, Pepe 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 I can't give my class with this noise Eh, you mean I need an operation in my nose Noise No Uy, lo que es quiso decir no es noise de ruido es nose de nariz No, es al revés Sí, por eso, porque está hablando de No, es al revés No, no es el ruido que es noise Ah, por eso Sí, ponga atención Porque no entendió Porque no entendió Este Oh, yes Well, eh Okay Eh, eh No es Shh Eh Ruido No Ruido no No es chú Okay Oh, God I have never seen students so stupid as this They're morons Okay You know what? You know what? Huh? We We speak English Instead, you're the gringos You don't speak Spanish, such a loser I hate Spanish I hate Spanish, Foshy Foshy en español Hablas en español Oh, my God, this is booming No, no, tranquillation Tranquillation Eh Mira, mira, gringuita Si quieres Vámonos para casa Para que me dejes una tutoría en inglés Si no te gusta mi casa Te pones la jopa Y nos vamos para otra Y hacemos Foshy en otro lado Mira, eh Gaby, por favor Dime Viroldo Ay, no Mira Es que yo Yo, yo tengo una asignación aquí Sí Y entonces me gustaría ver Como ella sabe inglés A ver, hay unas letras Que yo no sé pronunciarlas A ver si ella me puede ayudar Miren 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 Un niño con desorden hormonal Acuérdate Si, si Dale, escríbela ahí en la pizarra Ok, ok, ok No las tengo aquí Si, he wants her Yes, yes Yes The nanation The nanation To help him The letters To help the letters Ok, no problem In English for him Alright Yes? Ok 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 Y que lo lea con calma Que lo lea con calma Ok Dale Dale T-N-S-L-P-P-T-S-O Más suave, más suave Slowly 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 I like it Ok Slow it I'm just going to do it Yes T-N-S-L-P-P-T-S-O 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 T-N-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-T-S-L-P-S-L-P-T-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S-L-P-S Estoy como pata de perro envenenado